Música ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué cosas tiene de veras? Un músico que conozco, se casó como una güera Él siempre soñó casarse, con una mujer bonita Y hoy que se le ha concedido, lo que está sufriendo ahorita Música Resulta que la señora, salió mala de veras Porque cuando él se emborracha, la mujer lo deja fuera Resulta que la señora, salió mala de veras Porque cuando él se emborracha, la mujer lo deja fuera Música Me dicen que Armando, la mujer lo deja fuera También a Daniel, la mujer lo deja fuera A mi amigo Pelopino, la mujer lo deja fuera Dicen que hasta él, la mujer lo deja fuera A mi amigo Cepillo, la mujer lo deja fuera Y dicen que a mí, la mujer lo deja fuera Y me faltó Román López Y Gilo López Otra vez, otra vez Otra vez Oye El saludo para Marcito Villanueva Música Ay, qué triste se me da de aquel que manda la mujer Música Mientras juegan lotería, ellos no tienen que hacer Música Ay, qué triste se me da de aquel que manda la mujer Música Mientras juegan lotería, ellos no tienen que hacer Música Y si el marido le habla, contestan ¿Para qué me ocupa? Por el choco, amigo de caballo Espérame otro ratito, me la saqué con chalupa Música Cuando el marido le habla, contestan ¿Para qué me ocupa? Música Esperame otro ratito, me la saqué con chalupa Música Me la saqué con chalupa Me la saqué con chalupa Me la saqué con chalupa Música Compadre Música 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 Y seguimos bailando, seguimos gozando Seguimos bailando Seguimos gozando Vamos a ver un tema bonito De los temas del grupazo Copalis El tema se llama La Plata Para todos ustedes ¿Cómo vamos a? Música 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 Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no debería ni malgastar a La Plata Pero me doy cuenta que la vida es un sueño Antes de morir es mejor aprovecharla Pero me doy cuenta que la vida es un sueño Antes de morir es mejor aprovecharla Música Por eso la plata que cae en mi mano Cagazo de mujeres de vida y bailando Por eso la plata que cae en mi mano Cagazo de mujeres de vida y bailando Música Todo el mundo pelea Todo el mundo pelea Y dejo una herencia Y guardo un tesoro No lo gozo yo Que apodere el diablo de tanta riqueza Y entonces no voy a la gloria de Dios Que apodere el diablo de tanta riqueza Y entonces no voy a la gloria de Dios Música Para Jonathan Álvarez el saludazo Jonathan Para su cuñado Melucho Música Música Se acaba la vida de este cuerpo humano Y lo que he dejado no sepa quien es Música Música Se acaba la vida de este cuerpo humano Y lo que he dejado no sepa quien es En el cementerio estoy muerto gusano Otro está gozando lo que yo dejé En el cementerio estoy muerto gusano Otro está gozando lo que yo dejé Música Todo el mundo pelea Todo el mundo pelea Y dejo una herencia Y guardo un tesoro No lo gozo yo Que apodere el diablo de tanta riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios Que apodere el diablo de tanta riqueza Y entonces no voy a la gloria de Dios Música Música Por eso la planta que cae en mi mano La gasto en mujeres bebidas y bailadas Por eso la planta que cae en mi mano La gasto en mujeres bebidas y bailando Música 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 ¡Gracias!